Con el inicio de actividades escolares, a partir de este lunes se reflejó un incremento en el aforo vehicular previo a la entrada y salida de alumnos. El coordinador de educación vial, Roberto Jaime Rodríguez, mencionó que aunque este incremento se da de manera cíclica, provoca afectaciones y prisas en los padres de familia al tratar de reintegrarse a las actividades normales luego del periodo vacacional y aumenta también el riesgo de presentarse accidentes viales. Con el tráfico que se está observando aquí en la ciudad, lo más importante que podemos hacer como padres de familia al trasladarnos con nuestros hijos a la escuela es salir a tiempo, programarnos con tiempo, siete y media ya está el tráfico fuerte, así que un poquito más temprano para que podamos desarrollar bien la conducción sin ninguna alteración, sin encontrar zonas muy aglomeradas y poder llegar a tiempo a dejar a nuestros hijos a la escuela. Ya que llegamos, salimos a la vía pública de nuestras casas, ya están las vialidades congestionadas, hay estrés, hay desesperación porque se aglomera la circulación, es lento el tráfico y pues esto puede provocar algún incidente, alguna condición de alteración al momento de conducir. Importante siempre planear, decirle a nuestros hijos todas las recomendaciones que les vamos a hacer desde nuestra casa, si les vamos a dar para que gasten sus golosinas, darlo desde su casa y llegar a la escuela y estacionarnos correctamente en un lugar propio para bajar a nuestros hijos por el lado de la acera. Siempre es importante al trasladarlos no usar celulares y colocarse el cinturón de seguridad, el conductor y sus pasajeros. Roberto Jaime pidió a los padres de familia que tomen las debidas precauciones al trasladar a menores de edad a los planteles. Para niños menores de 12 años es importante trasladarlos a través de los asientos, en los asientos traseros, si no traen sillitas especiales para niños, pues una butaca podría elevar su cuerpo y ponerle bien el cinturón o si no le queda el cinturón de aquí del pecho ponerle nada más el de la cintura, pero no llevar a los niños sentados en las piernas de un adulto porque es peligroso, ni sentados en las partes, en los asientos frontales, delanteros, porque ahí están cerca de un impacto, cerca de la bolsa de aire y eso es peligroso. Hay que saber transportar gente, hay que guarden la compostura, que no quiten los seguros de las puertas, que se coloquen el cinturón de seguridad, que no saquen parte de su cuerpo por las ventanillas, son algunas recomendaciones para trasladar niños o personas a ciertos lugares. Dijo también que es importante evitar la doble o triple fila a las afueras de los centros educativos debido a que se colapsa el flujo vehicular por la zona. También mencionó que la velocidad máxima para zonas escolares es de 20 kilómetros por hora.